Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Círculos y Espacios. Bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada en la que los hemos estado acompañando. Me presento, yo soy Mafé, soy parte del equipo de Alfa Adolescentes y los acompaño desde Costa Rica. Y hoy nos acompaña también un invitado muy especial que ya casi todos los presentamos. Y Julián, también parte de nuestro equipo. Ahí sí nos regalas un saludito, Juli. Gracias Mafé. Bueno, qué bueno poder estar con ustedes a través de este medio. Yo soy desde Colombia, les mandamos un saludo. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y un tema también muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un término que es una generación más abierta. Entonces a veces ustedes van a saber por qué estamos hablando de una generación más abierta. Y es que junto a un grupo de aliados y junto a Barna estuvimos haciendo una investigación de la generación Z. Y pues tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre esto. Él es sociólogo y es pastor de adolescentes y nos acompaña desde Argentina. Guido, Guido, bienvenido a Círculos y Espacios. Hola Mafé, hola Julián. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes desde Argentina, Buenos Aires. Bueno Guido, bienvenido. Y pues nada, como ya nos decía Julián, queremos hablar de este estudio que hemos hecho en alianza con otras organizaciones. Y queremos empezar preguntándote por qué una generación más abierta, que es el nombre de este estudio. Sí, saben que es muy interesante porque cuando hablamos de adolescencia, decimos que la adolescencia es propiamente una etapa de apertura. Que los adolescentes son naturalmente abiertos en términos de descubrir el mundo, de probar nuevas cosas, de incorporar prácticas. Pero lo interesante de este estudio que hizo Barna, buscando una intersección entre la cultura y la fe, junto con otras organizaciones, es descubrir que esta generación tiene una mayor apertura respecto a las generaciones anteriores. Algunas cuestiones, ¿no? Respecto al uso de la tecnología, a la fe, a las relaciones, a las causas sociales. Se puede encontrar históricamente generaciones donde, otra vez, adolescentes son naturalmente abiertos. Pero su apertura era una apertura quizás fuertemente consumista, orientada a música o moda. Pero esta generación también es abierta a cosas que trascienden su propia vida. Les interesan más cosas que su propio placer o bienestar. Y su participación en el mundo para ellos es muy importante. La palabra impacto, la palabra conexión, palabras como involucrarse o sumarse a causas que son más grandes que ellos mismos, para ellos es muy importante. Y este es un verazgo de esta generación que es muy interesante. ¡Wow! Súper. Creo que esto también nos rompe la forma en cómo coincidimos a esta generación. Pero queríamos preguntarte, ya como líderes y ya conociendo aún los contextos de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, ¿cómo crees que los líderes ven a esta generación y cuáles son esos supuestos o paradigmas más comunes que podemos tener como líderes? Sí, me parece que la palabra puede ser, en muchos casos, desconcierto. Saben que lo bueno que está pasando con las nuevas generaciones, seguido de las nuevas generaciones, porque no estoy hablando solo de generación Z, empiezan a desacoplarse, y especialmente esta última generación en la que estamos estudiando, no de la espiritualidad, pero sí de formas tradicionales de vivir la espiritualidad. Entonces, empieza a haber una brecha entre las cosas a las que ellos se sienten predispuestos y que pertenecen a sus intereses, y no tiene que ver con no interesarles la fe o la espiritualidad o involucrarse en una comunidad o ser parte de proyectos de impacto social, pero sí lo que tiene que ver con la iglesia como institución, empieza a haber algunas brechas entre unos y otros donde, claro, mucho liderazgo, gran parte de liderazgo puede sentirse desconcertado por tratar de entender a esta generación y por tratar de servirla en términos que quizás funcionaron en otro tiempo. Me parece interesante esto que dice por ahí en la Biblia, cuando habla del rey de Amil, que el rey de Amil murió habiendo servido a su generación. Y me surge este pensamiento, de realidad no es que siempre servimos a una generación. Lo que tiene es que normalmente damos por sentado que entendemos esa generación. Y la verdad es que a veces podemos dar más cuenta que quizás estamos sirviendo no a esa generación, porque para servir a una generación hay que escucharla, hay que entenderla, hay que conocerla, hay que saber cómo piensa. Y esto se ve que tanto Jesús como el apóstol Pablo en la Biblia lo hicieron. El apóstol Pablo cuando llegaba a una ciudad, como por ejemplo Atenas, vas a encontrar que caminaba la ciudad, que hablaba con personas, que iba a la plaza, que escuchaba a la gente, y después cuando llegó el momento de hablar, él podía hablar en términos que podían entender. Entonces quizás a veces a nosotros nos falta, y en este tiempo es crucial, al liderazgo, caminar las calles en sentido metafórico de esta generación. Porque son un tipo de generación muy particular, que solo es diferente en la superficie, porque también, seamos claros, por debajo de la superficie son todos iguales. Pero por fuera, ahí arriba, en la punta del iceberg, hay particularidades que hacen que a veces te ganes su atención o la pierdas por completo. Entonces ahí es donde el liderazgo tiene que incorporar, tiene que pensar, y está buenísimo que tengamos esta herramienta, estos recursos, para justamente ayudar a esa conversación con la cultura, a esa unión que tiene que existir entre el liderazgo y la generación a la que pretende servir. Claro, tienes toda la razón. Y me llamó mucho la frase que dijiste del rey David, de que sirvió a su generación. Y yo creo que esa es la realidad de muchos líderes. Estamos sirviendo, ¿verdad?, a la generación que tenemos al frente, a la generación que nos está tocando. Y yo creo que nos enfrentamos bastante a no conocerla, como tú dices, no conocer su cultura, o tal vez la conocemos en la superficie, pero eso más profundo, que tal vez los identifique como generación, no todos como que lo conocemos tanto. Entonces, no sé, Guido, ¿tú cómo lo ves? O sea, que si nos pudieras contar un poco, ¿cómo es en realidad el adolescente de esta generación, de esta generación Z? ¿Y qué es lo que es tan particular que lo hace diferente de los adolescentes de tal vez otras generaciones? Bueno, algunas cosas interesantes, un poco ya las fui mencionando. Esta es una generación mucho menos consumista en términos de ver al consumo simplemente como una expresión de búsqueda de agradar a los demás. Incluso se puede descubrir que esta generación Z, a comparación con las anteriores, búsqueda y se orienta hacia marcas, hacia representantes, hacia influencers que hablen o defiendan el cuidado del medio ambiente, que tengan una cierta conciencia social, que no contaminen, que trabajen por la igualdad. Hoy se habla mucho de greenwashing o de pinkwashing, quizás como para decir la fachada de defender los derechos humanos, o defender a las mujeres, o defender el planeta. Y en realidad esta generación no es superficial, busca las cosas que tienen un verdadero sentido. Entonces hay algunas cosas que son muy interesantes, como por ejemplo, y quizás esto choca bastante con la generación Y, y también con Nargis, yo soy parte de la última parte de la X y el principio de los milenios, aunque son una persona de 40 años. Y es que por ejemplo a esta generación le interesa mucho más la integridad y el carisma. Y es interesante, porque quizás podemos encontrar con un lago que está intentando usar, porque es una palabra muy loca, muy argentina, pero ustedes me van a entender como ser canchevo, que vendría a ser como ser cool. Y en realidad quizás a esta generación no está entendiendo que se hace de más cool en el mundo, como que serás una persona íntegra. Hay una apertura, por ejemplo, a la fe, e incluso hay una apertura, dice el estudio, y en los contenidos que vamos a desarrollar, pero lo vamos a demostrar, incluso hacia la Biblia. Pero luego buscan cosas que no sean superficiales. Entonces, otra vez, quizás estamos pensando en el mensaje del Google Carismático y ellos están esperando algo que sea más profundo. Quizás incluso, y yo lo he visto en mi propio campo de acción, con los adolescentes con los que yo lidero, es generar un contexto donde simplemente le guiamos la Biblia y hablábamos de lo que leíamos juntos, y estoy hablando de adolescentes, y ellos se sintieron en un contexto enormemente significativo. Y quizás la gran predicación es como, ah, sí, bueno, qué interesante, qué divertido, qué carismático. Por ejemplo, hoy buscan lo que es relevante por sobre todo, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto qué impacto produce? Le parece más importante la honestidad o la autenticidad por sobre el hype, ¿viste? Por sobre el allure, la máquina de urno, pero si esto no suena real, no nos interesa, dice, la generación Z. ¿Viste? Se interesa mucho más por las relaciones que por los programas. Entonces, otra vez, el liderazgo matándose para hacer el programa más atractivo, y los adolescentes de la generación Z, si no conectan con otros, ellos van a dejar de ir a tu programa. Vas a decir, pero ¿cómo? La inversión del dinero en la luz, en la producción, no es lo que más les importa. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que vamos a desarrollar bastante y que me parece espectacular, de los que más me gustan, que surgen de esta investigación, que es que quizás en inglés usamos mucho el término service o servicio, como a la reunión, ¿no? Este es el servicio para adolescentes, para adultos, para jóvenes, y ellos no buscan tanto un servicio como una cita. No tanto un lugar a donde se sientan a recibir algo, como un lugar donde van a recibir y van a dar también. Van a ser clientes y no solamente consumidores. ¡Guau! Digamos que eso es interesante porque nos rompe los paradigmas que a veces tenemos como líderes y me gustaba mucho que nos contabas que esta generación era una generación que no es consumista, que está muy interesada en el medio ambiente, que no es superficial, que busca, digamos, que la integralidad. Pero entonces, todo esto me lleva a pensar y a preguntarte, ¿tú crees que esta generación, la generación Z, sí está dispuesta a escuchar y aprender sobre Jesús? Digamos que si ya vemos como estas características que tienen ya frente a Jesús, ¿cómo los ves? Bueno, una cosa muy interesante, el estudio dice que sí y los webinars y las masterclass van a dar la fundamentación, van a ser los datos duros, el análisis en profundidad, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a un sí? Lo interesante respecto a Jesús es que quizás generaciones anteriores necesitaban o enfocaban mucho la atención en la solidez conceptual, que básicamente es, para hablar en términos que quizás personas del campo religioso puedan entender, como la apologética o la defensa del Evangelio o la argumentación sólida de punta a punta, y quizás esta generación, y es algo que muestra el estudio, resuelve muchas de esas contradicciones o resuelve muchas de las dudas en la persona de Jesús. Es como que Jesús dice, bueno, acá este es el epicentro de lo que encaja y quizás es también la síntesis de lo importante, ¿viste? Y hay mucho por descubrir o por no entender, que hoy no entendemos que podríamos entender en el futuro, pero Jesús se convierte como un centro, un epicentro de la fe y de la espiritualidad. Entonces, claro, Jesús es simple y fácil de ver para las personas, siempre lo fue, y para esta generación es central, porque Jesús es admirable, de hecho un libro de hace algunos años dice, les gusta Jesús pero no la iglesia y a la generación Z esto le encaja perfectamente, porque Jesús representa compasión, representa perdón, representa cuidado de los demás, representa igualdad, disolver barreras, el mensaje del Evangelio encarnado a Jesús, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Entonces, definitivamente Jesús se vuelve un personaje enormemente atractivo en una generación abierta a la espiritualidad, en el ejemplo de Jesús, en una persona real, que sintetice tanto en estos valores y lo vuelve central para los adolescentes. Entonces, bueno, a los adolescentes de esta generación les importa ver a Jesús, les importa ver a Jesús en la vida de otras personas, o sea, cómo se ve Jesús en un líder, cómo se ve Jesús en un amigo, cómo se ve Jesús en mi vida, qué significa que yo siga a Jesús, qué significa que yo crea en Jesús, cómo esto me cambia a mí. Y entonces acá hay un gran desafío en todas las líneas, ¿no? Porque también nos posicionan los líderes, no tanto en lo que hablamos, como en cuánto estamos expresando a Jesús en nuestra propia vida, cuánto en nuestra vida es resultado de nuestra relación con Jesús, que va a hacer a nuestra vida diferente por la perspectiva que recibimos de ser seguidores y ser seguidores de Jesús. Eso es un puente de conexión con la generación Z que ellas necesitan y que nosotros tenemos que aportarle. Pero eso también lo desafía nosotros, pero es que capaz podemos hablar bien o explicar bien, pero tenemos que modelar más que nunca a la persona de Cristo en nosotros. Claro, y eso que tú dices de crear un puente, ¿verdad?, entre los adolescentes y nosotros y la persona de Jesús, ¿verdad? Y yo siento que a veces tenemos como muchas bombas que le pueden caer a ese puente, ¿verdad?, y que impiden que tal vez ese interés que tienen por Jesús, como tú lo decías, pues se transforme en que puedan tal vez empezar a ser parte también de la iglesia, como que nos falta, ¿verdad?, ese caminito y crear tal vez un puente ahí y yo creo que una de las razones como que ese puente es tan difícil de crear es porque no se sienten los adolescentes identificados con lo que está sucediendo en la iglesia, ¿verdad?, y tal vez miran al mundo y ven un panorama y dicen, bueno, pero en la iglesia como que no concuerda, ¿verdad?, no concuerda eso que ellos están viendo, entonces, desde lo que tú estás conociendo, Guido, ¿qué es lo que más les preocupa o les interesa a los adolescentes de esta generación que sería como una necesidad para ellos verse identificados en la iglesia, como qué es lo que ellos están buscando para que tal vez nosotros como líderes podamos empezar a aportar a ese puente, ¿verdad?, entre que no solamente conozcan a Jesús, sino que también puedan empezar a ser parte de la iglesia. Bueno, es interesante el estudio porque revela algunas cosas muy copadas, como por ejemplo esto de que los adolescentes de la generación Z quieren tener una vida de impacto, quieren vivir una vida que haga una diferencia. La diferencia no es cambiar el mundo, es cambiar algo, es hacer una diferencia en la vida de uno, de unos. No es enormemente ambicioso en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a relevancia. Esta voluntad de impacto está enormemente relacionada con la idea de justicia. es interesante, ¿no?, porque en la vida vamos a encontrar la importancia de la justicia y buscar primeramente a Dios y su justicia y la justicia de Dios y Dios como justo, como uno de sus atributos. Es verdad que también puede ser que muchas veces la espiritualidad de muchos de nosotros no esté relacionada con un involucramiento o una carga por la justicia. A la generación Z la justicia le resulta fundamental y buscan una iglesia y una comunidad de fe donde la justicia sea representada. Cuando yo digo justicia digo cualquier causa que disuelva una diferencia, que se ponga a favor de un oprimido, de una persona que está en desventaja, cuando tiene que ver con pobres, con víctimas de trata de personas, cuando tiene que ver con violencia de género, cuando tiene que ver con personas que sufren todo tipo de explotación. La iglesia para la generación Z tiene que demostrar esto que pasó es importante porque esta voluntad de ser de impacto van a tratar de resolverla y de satisfacerla en algún lugar. Y si la iglesia no es el lugar donde ellos encuentran una plataforma para expresar esa voluntad de hacer una diferencia, van a encontrar donde hacerlo. Y no es que está mal, pero pueden encontrarlo en partidos políticos, en agrupaciones sociales, en diferentes tipos de causas que no necesariamente están mal, pero volviendo al mensaje del Evangelio, definitivamente la iglesia tiene que tener una voz. Entonces es importante poder ver cómo podemos representar o generar espacio para este tipo de personas que están diciendo que me encantaron las canciones del domingo, pero yo necesito que este fin de semana le hagamos la vida más fácil a alguien, por ejemplo, y no lo estamos haciendo. Y qué bien cabra el pastor y qué interesante su outfit, pero ¿a quién le estamos mejorando la vida hoy con esto que está pasando? Entonces, esta generación le importa el hambre, le importa la pobreza, le importa el cuidado del medio ambiente, le importa el abuso sexual, las causas que tienen que ver con la defensa o con el cuidado o con el acompañamiento de víctimas, de abusos, de todo tipo. Y obviamente aparece por todos lados y eso lo podemos ver en nuestras propias comunidades. El tema de la salud mental para los de la generación Z es central porque ellos son víctimas de diferentes tipos de males relacionados con la salud mental. Acidad, depresión y diferentes cuestiones relacionadas con esto es algo que están viviendo ellos mismos. Y definitivamente el mundo que ellos quieren impactar también lo quieren impactar ayudando a las personas que sufren con este tipo de males. Entonces, estas son las cosas que están en la mesa y que si como iglesias, comunidades de fe, parroquias o cualquier tipo de organización que quiera llevar adelante el evangelio de Jesús, si estas comunidades, si estos lugares pueden representar estos valores van a tener la atención y no solo la atención sino la mano, los pies, la voz y los ojos de la generación Z. Wow. Bueno, creo que nos retas a que como iglesias podamos pasar más a la acción. Creo que las iglesias han tratado de estar un poco más activas pero creo que para alcanzar esta generación necesitamos meternos más en ese día a día y estar con ellos que también ayuden a hacer ese pequeño cambio. Me fascinó eso que nos contabas. Quizás no vamos a hacer el cambio total pero sí un pequeño cambio y eso es lo que está buscando esta generación Z. Pero bueno, creo que aquí nos has botado varias cosas interesantes pero cuéntanos dónde podemos conocer más de toda la investigación de Varna y todo lo que estamos hablando sobre la generación más abierta. Bueno, algo buenísimo que está haciendo Alphine y estamos trabajando en eso es que queremos tener diferentes instancias para compartir estos resultados y queremos que este gran trabajo que hizo Varna convivica con World Vision y otras organizaciones llegan a mayor cantidad de comunidades de fe posibles porque queremos eso, afectar al liderazgo a las personas que crean oportunidades semana tras semana para los adolescentes para ayudar a esta conversación con la generación Z. Así que tenemos en proceso cápsulas tenemos en proceso tres webinars donde vamos a estar trabajando en cada uno de ellos con otros invitados de diferentes países de América Latina y exponiendo los resultados sobre la relación de los adolescentes con la BINDA con Jesús y justamente con la voluntad de hacer un impacto para su generación vamos a hacer masterclass tenemos masterclass que van a estar compartiendo toda esta información en un desarrollo mucho más amplio y profundo que permitan tener toda esta información volcada desarrollada con imágenes con ideas de cómo llevar esto a la práctica y vamos a tener también posibilidades de visitar otros países y ciudades y también tener diferentes tipos de encuentros a través también de plataformas como esta para llevar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible para justamente trazar este puente con la generación más abierta así que para estar cerca de todo esto y para que no se te pierda nada para que puedas llevarte todo lo bueno que estamos preparando para vos queremos invitar a todas las personas a entrar porque ahí se van a poder suscribir van a tener toda la información los detalles van a poder sumarse a todo lo que viene por delante para poder compartir todo esto genial que estuvo haciendo Barna con Alfa a todo el mundo wow super entonces todos están super invitados los webinars van a empezar el 19 de julio entonces en la página que nos dio Guido van a encontrar los diferentes horarios dependiendo del país en donde estés entonces el 4 de 19 26 de julio y 2 de agosto vamos a tener esos 3 enfoques y entonces también pueden llegar a la información de Barna a través de la página de Alfa 2 y ahí van a entrar a alfa2.org slash Barna entonces también ahí los va a dirigir a la misma página que nos contó Guido en este momento así es bueno pues nada este episodio estuvo buenísimo como ese pequeño abre bocas de todo lo que vamos a poder descubrir más a través de este informe de una generación más abierta y pues nada super invitados a que sigan conectados en los webinars y en todo lo que nos contó Guido que vamos a tener gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que pueden encontrarnos en YouTube en Spotify Apple Podcast Google Podcast y pues en nuestras redes sociales como arroba alfa ados y ya saben si este capítulo les gustó compártanlo con los demás miembros de sus equipos con sus amigos para que más personas puedan seguir conociendo sobre esta generación les mandamos un abrazo y nos vemos en un próximo episodio chau